¡Suscríbete! 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 Esta izquierda nada a fondo acá Con derecha nada a fondo Y 40 Derecha 4 fondo Con izquierda 4 fondo Y 70 arriba Izquierda 3 a derecha 3 Ahí arriba Izquierda 3 a derecha 2 menos menos Perdón Izquierda 3 a derecha 2 menos menos Esta derecha 2 menos menos 2 menos menos 2 menos menos 50 Vamos izquierda, 4, fondo izquierda, 4, fondo izquierda, 2 más más 2 más más, 2 más más con izquierda, nada, fondo con izquierda, 4, menos con derecha, 4, menos menos, fondo 4, menos menos, fondo 30, derecha, 4, menos menos con izquierda, 3 más más 3 más más, esta, 3 más más 50 derecha, 4, fondo 4, fondo Con izquierda nada a fondo, 30 derecha, 3 más más, 3 más más y 60. Lomo menos, con retome derecha de uno, perdónalo. Lomo menos, con retome derecha de uno, perdónalo. Con izquierda nada a fondo, larga, larga. Vamos. Izquierda nada a fondo, larga, larga esta. Larga, larga. A izquierda 3 más más, con retome izquierda. Aquí retome, retome, retome. Te te la saste, eh. Con derecha 3, fondo. Con derecha 4, menos, menos. A izquierda 4. Esta izquierda es de 4. Con derecha nada a fondo, larga, larga. A izquierda 4, larga, larga, dos tiempos. Izquierda 4, larga, larga, dos tiempos. Y arriba, izquierda 3, angosta. Arriba izquierda 3, angosta. Esta aquí es angosta. Con derecha nada a fondo. Con izquierda 4, menos, menos. Fondo 30. Derecha 3. 3. Con izquierda, derecha nada. Izquierda, derecha nada. 40. Derecha 2 más. 2 más. Esta puede estar mala. 2 más, 2 más. Y 40. Derecha 4, menos. Con derecha de 1 más más. 4 menos. Con derecha de 1 más más. 1 más más. Esta 1 más más. Redondita. Con izquierda 3. Esta es de izquierda de 3. Con izquierda 4, menos. Se abre fondo. Con derecha nada. Con izquierda 4, menos, menos. Izquierda 4, menos, menos. Con izquierda 2 más por abajo. Larga. Sale fondo. Sincronoso 50. Derecha 2, menos, menos. 2, menos, menos. 2, menos, menos. A izquierda 3. Larga tarde. Izquierda 3, larga tarde. 3, larga tarde. Con derecha 2 más. 2 más la derecha. A derecha 4. Con izquierda 3 más más. Con derecha nada. Con izquierda 2, menos, ciega. Esta, ojo con esta. 2, menos, ciega. 2, menos, ciega. 2, menos. 2, menos, pues, weón. Pero, weón, ¿qué hiciste, compadre? Puta la weá, weón. Estamos hasta el pico acá, pues, weón. ¿Me escucháis? Se da la ventana. Se da la ventana. Se da la ventana. Vamos nomás. Se da la ventana. Izquierda 2, menos, ciega esta. Amárrate, pues, weón. Ponte la weá. Pero ponte la andando. Si viene Ramón pegado, hombre. Yo te pongo la weá. Weón, está ahí mal parado acá, Cristóbal. Avanza. Izquierda 2, larga, larga. Puta, la weá, pero ¿cómo nos pasa vos, weón? Para. Para, weón. Amárrate, ¿préstimo a arreglar? Sí. No hemos sacado nada con apurarnos ahora. Ya, la cagá está hecha. Tranquilo. No se ve nada todavía. Cristóbal, weón. Relájate, weón. Estoy relajado, weón. Pero si no se ve, weón. ¿Qué sacáis con ir ahora, weón? No se caen nada con ir ahora fuerte, weón. Nada, nada, nada. Qué esperar, si no se ve. Ciego, la recé. No, si, ¿dónde estamos? Derecha 4, menos, menos, cortan ciego. Vamos amarrados como el pico, acuérdate. Con ciego fondo por leve derecha. 40, cartel izquierda 3. Vamos, weón. 40, cartel izquierda 3. Con izquierda 3 más, más larga. Tranquilos. Izquierda 3 más, más larga. 30, que no se ve nada. Izquierda nada. Con derecha nada, frenando. Con derecha 2 más. Derecha nada, frenando. Con derecha 2 más, más ras. 2 más, más ras. Con izquierda 2 más, más ras. Se cierra 2. Se cierra 2. Cristóbal, ¿podéis bajar un poco la vena, weón? 30, izquierda 2. Larga, larga. Se cierra menos. Con retome derecha de 1, menos. Retome derecha de 1, menos. Retome derecha de 1, menos. De 1, menos. Con izquierda 3. A derecha 2 más, más. Estas 2 más, más. 2 más, más. Con izquierda 3. Con, ojo, derecha 2 más, te bota. 2 más, te bota. 2 más, te bota. Larga, larga. Y se abre leve. 40. Abajo derecha 4. Si no, eso 60. Izquierda 4. Ojo acá, que está en polvo todavía. 30. Derecha 3 menos, in. No se vea nada. 3 menos, in. Con izquierda 4, menos fondo. 30. 30. Izquierda 3. A izquierda 3, ras. Con derecha nada. Esta es ras, con derecha nada. Con izquierda 4, ras. A derecha nada, fondo ciega. Derecha nada, fondo ciega. Está, con lomo fondo por el medio. Y 50. Derecha 4, menos larga. Se cierra 3 más, más. Ojo acá. 4 menos, larga. Se cierra 3 más, más. Se cierra 3 más, más. Con derecha 4, fondo. Con izquierda 4. Con derecha nada. Con izquierda 3 menos, con derecha 2 más, ras. 2 más, ras está. 2 más, ras. 2 más, ras. 30. Derecha nada, ciega. Con izquierda 3 menos, 2 tiempos. Menos el segundo tiempo. Menos. Menos el segundo tiempo. Con derecha nada, fondo. Con derecha 4, fondo. Con izquierda 4, menos larga, larga. 4 menos, larga, larga está. Con derecha 4, tarde. Derecha 4, tarde. 20. Lomo menos, con derecha 4. A izquierda 2 más. 2 más, la izquierda. 30. Derecha 2 más, más. Larga, larga. 2 más, más. Larga, larga. Con izquierda nada. Con derecha 4, fondo. A derecha 4, lomo. Sale fondo. 30. Derecha nada, fondo. 30. Lomo fondo. Con izquierda 3 más. Con lomo menos, por la izquierda. Lomo menos, por la izquierda. Hasta ahí 20. Izquierda 3. Con derecha 4, menos. Ciega con fe. Si no, son 100. Derecha 3 más, más larga. 3 más, más larga, larga. Derecha 3 más, más larga, larga. 3 más, más larga, larga. 3 más, más larga, larga. 40. Izquierda 4, menos, menos. Estas 4, menos, menos. Y 30. Izquierda 4, menos, menos. Ciega in. 4, menos, menos. Ciega in. Con derecha 4, menos, menos. Angosta. Y 30. Izquierda 4, fondo. Con lomo fondo. 50. Izquierda 4, fondo. A derecha 4, menos, menos. Estas derechas 4, menos, menos. Y 40. Izquierda 4, fondo. Con izquierda nada. Y sinoso 60. Derecha 4, ciega, leve. Derecha 4, ciega, leve. Y 50. Izquierda 4, menos, menos. Izquierda 4, menos, menos. 30. Derecha 4, fondo. Con derecha 4, menos, larga. Con izquierda nada. 30 abajo. Izquierda 3 más, más, se cierra. Abajo. Izquierda 3 más, más, se cierra. Se cierra. 30. Derecha 3 más, sale in. 3 más, sale in. Y 70 arriba. 70 arriba. Ciego. Izquierda 4, menos. Ciego. Izquierda 4, menos. Y 60. Derecha 3 más, encerco. Derecha 3 más, encerco. 3 más, encerco. Con izquierda nada, fondo. Con izquierda, derecha 4. Con izquierda 4, menos. Dos tiempos. Ciego el segundo tiempo acá. Izquierda 4, menos. Dos tiempos. Ciego el segundo tiempo. Derecha 4, fondo. 60, izquierda 4, con derecha nada a fondo, y 60, derecha 4 menos, estas 4 menos, 50, izquierda 4 menos menos, a derecha nada a fondo, estas 4 menos menos, a derecha nada a fondo, si no son 100, derecha nada frenando, izquierda 3 más, derecha nada frenando, a izquierda 3 más, 3 más, con derecha 4 fondo, 60, lomo fondo por el medio, 40, derecha nada a fondo larga, 90, izquierda 4 menos menos, ras, izquierda 4 menos menos, ras, 4 menos menos, ras, con derecha nada a fondo, 30, izquierda nada a fondo, y 40, derecha 3 menos menos, menos ras, 3 menos menos, ras, 3 menos menos, ras, 40, izquierda 2 más, más, 2 más, más esta, 2 más, más, con izquierda 3 más, más ciega, A izquierda dos largas, dos largas esta. A derecha cuatro. Fondo larga, larga, larga. Con izquierda nada fondo. 70. Izquierda cuatro fondo el lomo. Con izquierda cuatro menos. Izquierda cuatro fondo el lomo, con izquierda cuatro menos. Y 40. Derecha cuatro fondo que salta. Y 100. No lo puedo creer, güey. Verdad que no lo puedo creer. Debe asalto.